qué onda amigos de youtube landia y también los de allá por facebook landia hoy ya saben voy a subir un tutorial de la guadalupana de las dos trompetas por favor si quieren ver más de sus vídeos puchen el like dame mi like regala mi like porque lo necesito necesito ese ánimo ya saben ya les ya les había dicho en muchos vídeos pero lo necesito porque voy tratando de subir más y más y necesito ese ánimo que me dan ustedes entonces vamos con el tutorial de la guadalupana ok la canción está facilita nomás lleva las entradas y luego la salida ok entonces no se me vayan ahorita empezamos con el tutorial o que amigos de youtube landia ya tenemos la trompeta aquí en la mano ya vieron mi trompetita acuérdense yo tengo 10 meses estudiando nomás yo sé los melodías por el violín pero yo estoy echando las ganas aquí donde no soy 100% un profesional yo estoy como en unos 40% pero en lo que les puede ayudar lo voy a hacer esta canción se encuentra en la tonalidad para la trompeta en sí natural para las de los demás instrumentos es la natural lo que sí natural contiene cinco sus sonidos dos sonido rezo sonido paso sonido sol sonido y la sostenido ok entonces la escala para tocar esta canción vamos a necesitar saber la escala las dos dos octavos de sí natural lo que desde abajo sí ok necesitas saber la escala de sí natural 2 las dos octavas que se puede usar ya puede tocar uno más agudo más agudo para pero no no es en mariachi no se ocupa agudear mucho entonces hasta ahí hasta así arriba porque vamos a necesitar saber la escala de dos octavas ok escucharon en la música del principio del vídeo vamos empezando con un resto sonido arriba entonces tocamos re 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 igual ahí más arriba es fa sus sonido re 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 fa mi mi abierta do 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 sus sonido do 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 mi re re si 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 re do do fa fa re re si y otra vez repetimos lo mismo y eso es toda la música de la canción nomás se vuelve a repetir y otra cosa que pueden hacer pueden echar como una cromática entonces después de fa fa re 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 dos y re sonido re natural dos sonido reos y ok ok entonces la segunda empieza en un está abajo para y hay dos dos maneras que le podemos tocar porque estuve viendo partners y escuchando a grabaciones depende cómo la van a tocar y de las dos formas se escucha bien la pueden tú podemos tocar lo así no podemos tocar así con un la natural ok en esta primera tata tan 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 lo puedes echar fa 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 la soce nido son sus nido o lo podemos echar fa 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 la natural son sus nido ok son gustos porque hay unas grabaciones que entran en segunda y pueden echar la soce nido o entren en tercera y pueden echar la de la natural son gustos son gustos que pueden que pueden hacer ustedes mismos poniendo de acuerdo con los demás compañeros ok entonces las notas la segunda trompeta empieza en fa 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 lo vamos a poner si la soce nido papá palazo sol mi 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 sol pa pa re sus nido re re fa mi mi do sus nido do do fa 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 re y repetimos y también si quieren tocar igual que la primera trompeta la un adornito es fa 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 sonidos podemos tocar fa 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 va a tocar eso y suena un poquito diferente más bonito pero son cosas y también si le quieren echar fa 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 las la natural sol sol lo pueden hacer son gustos y son arreglos de uno que vayan acomodando acomodando en la chamba ok entonces vamos a tocar la salida la salida de la canción que suena así la primera trompeta ok y no estoy pintando muy fuerte porque está haciendo mucho ruido y es noche pero traten cuando practican practica bienito porque practican muy con mucho esfuerzo y se cansan el labio pero siempre si practican eso viene en unos libros que tengo de trompeta si practican estudian pianito eso es mejor para el labio para reforzarlo y hacer como ejercicio ok y esa salida es no más una es una escala simple de sí pero hasta arriba desde si del medio si do re mi fa sola si fa si ok y la segunda trompeta para salir no más una escala hacia arriba desde re sonido re mi fa sola si do re ok y eso es todo la salida y las músicas para las dos trompetas ok amigos de youtube landia eso fue el tutorial de la guadalupana para la trompeta ojalá que les gustó que les sirvió y cualquier cosa pues ya saben dame ese like para animarme y cualquier cosa en que les puedo ayudar aquí estoy a la orden nomás déjenme saber y lo hago ok nos estamos viendo pronto